¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Desde que inició su romance con Sebastián Yatra, Aitana ha tratado de mantener los detalles de lo que ocurre con el colombiano fuera del ojo público. Sin embargo, mientras ofreció una entrevista, la cantante dio las razones por las que no quiere compartir con el público lo que pasa en su corazón. Por eso hoy te presentamos, Aitana confiesa por qué no quiere hablar de su romance con Sebastián Yatra. Aitana acaba de ofrecer una entrevista a los 40 Argentina, donde le mencionaron lo amable y profesional que se muestra cada que es abordada por los reporteros, cuestionándola acerca de lo que ocurre entre ella y Sebastián Yatra. Pero es que ellos son muy simpáticos y realmente que ellos están haciendo su trabajo y yo lo entiendo. Entiendo que al final, por mi exposición pública y por el trabajo que tengo y que es maravilloso y que me encanta y quiero trabajar toda la vida de eso, pero bueno, tiene una consecuencia y es esa. Reconoció Aitana. Al final, por mi exposición pública y por el trabajo que tengo que es maravilloso y que me encanta y para poder trabajar toda la vida de eso. Aclarando que a pesar de que ella entiende que causa interés su vida romántica, la realidad es que ella puede controlar qué decir. Lo que pasa es que yo puedo controlar lo que quiero decir, eso sí que es verdad. Declaró Aitana. Lo que pasa es que yo puedo contar lo que yo quiera, eso sí que es verdad. Agregando, estoy bien. Yo creo que hay veces en la vida, sobre todo por la exposición que tenemos los cantantes, hay veces que te apetece contar cosas y hay veces que no te apetece contar cosas. No es una obligación realmente para ninguno de nosotros, yo creo, contar en qué momento de la vida amorosa estamos. Hay veces que te apetece contar cosas y hay veces que no te apetece contar cosas. No es una obligación realmente para ninguno de nosotros. Además, la cantante siguió confesando que no se cierra la idea de hablar públicamente de su romance, pero solo lo hará cuando quiera exponerlo. Mientras tanto, tratará de proteger su amor. La verdad que yo muchas veces he sentido la necesidad de exponerlo y decir, mira, estoy así de esta manera y me gusta cómo exponerlo. Y hay otras veces que prefieres cuidarlo y no decir cómo estás ni con quién estás, simplemente vivirlo tú. Y si en algún momento yo quiero contar algo de mi vida amorosa, lo contaré. Declaró Aitana. Y de verdad que yo muchas veces he sentido como la necesidad de exponerlo y decir, mira, estoy así de esta manera y me gusta cómo exponerlo y hay otras veces que... Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.